¡MOMENTO! ¿Estás escuchando? ¿Eso cómo se llama? ¡Piano! ¡Shh! La veo un poco triste. ¡Oh, qué triste! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, de verdad! Yo, es que ella lo mismo tampoco sabe qué vez que venía hoy. ¿Qué te pasa? ¡Que toco sola! ¡Estoy harta de tocar sola! ¡Estoy muy triste! Es que los pianistas tocan siempre solas. Pero bueno, no te preocupes. Buscaba una amiga. Te voy a buscar una amiga. Vamos a decir, ¿quieres otro piano? ¡Sí! Vamos a llamar a otro piano. Venga, que salga a otro piano. Y así, con dos pianos, no se siente tan sola. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¡Otro piano! ¡Otro piano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Perdona, perdona! ¡He llamado un piano! ¿Esto? ¿Dónde están las teclas del piano? Porque el piano tiene teclas y tiene una caja por fuera. ¿Este qué es? ¿Un piano de Ikea que tengo que montarlo yo ahora? ¡Perdona! 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 A ver, a ver que me explique porque se ha equivocado. Le falta la mitad del piano. ¡Perdona! Bien, chicos, el arpa, el arpa tiene muchísimas cuerdas, cuarenta y seis. Son de colores. De color rojo, de color negro, de color amarillo… Y tiene también… ¿Qué tiene aquí aquí abajo? A ver, abajo, ¿qué tiene? Pedales, muy bien. El piano también tiene pedales. ¿Queréis escuchar el arpa? ¡Sí! Un momento, un momento. ¿El profe de piano? ¿Ya más contenta que ahora tenemos otro para tocar? ¡Sí, me encanta mi amiga! ¡Oh, qué bonito! Vamos a escuchar el arpa para que nos ayude. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué os parece si os presento a los instrumentos de cuerda frotada? Es una familia, son un poquito especiales. Vamos a ver si puede venir el hijo de la familia de cuerda frotada. ¡Ay, qué chiquitito! ¡Ay, qué mono el rebecito! Y, a ver, ¿y este palo? ¡Ah, ya sé! ¿Un palo? Un momento, ya sé para qué sirve el palo. A ver, a ver qué lo explica, a ver cómo es. El arco, claro, es un violín. El arco es inseparable del violín de los instrumentos de cuerda frotada. ¡Ah, frotada, porque frota las cuerdas! Aquí tenemos a la madre del violín y al tío, y se llama violas. Es un poquito más grande que el violín, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Cierto, cierto, cierto, cierto! Las madres son muy así de raras. Entonces, es un poquito más grande que el violín. Se toca también con un arco, y suena un poquito más grave, ¿no? No suena tan agudo, ¿no? ¿Podéis tocar algo para que escuchemos cómo suena una viola? O, en este caso, dos violas. ¿Podemos estar aquí sencillo y siento que el plata? ¡Qué buena idea! ¡Venga, vamos allá! ¡Ah, frotada! ¡Ya! Que se llama violonchelo, wow, como vean, este es el padre de familia, que grande, ¿puedo un poco a ver como suena el violonchelo? ¿Cómo cree que suena? ¿Más grave o más agudo? ¡GRAVE! ¡Guau, qué sonido, más bonita! ¿Qué? ¡Instrumento! ¡Ah, con trabajo! ¡Guau! Este siglo me lo voy a poner aquí. ¡Qué grande! ¡Es precioso! ¿Puedes tocar un poco para que lo escuchen? No me lo sé, ¿no? ¡Shh! ¡Guau! ¡Guau, qué chico! ¡Guau! Ya que tenemos la familia de cuerda frotada completo, para que no tocáis algo... ¿Podéis tocar algo todos juntos para que nosotros escuchenlo? Vamos a pasar a tocar los instrumentos de viento, madera. A ver, ¿vosotros quiénes son? Somos los guitarristas. ¿Quitarristas? ¿Pero y el arco? Nosotros no tenemos arco. ¿Entonces cómo es ese de cuerda? Porque nosotros tocamos con los dedos. Ah, ¿no soy de cuerda frotada? Ah, tocan con los dedos. Eso me gusta. Somos de cuerda pulsada. Bueno, ¿queréis escuchar un poco la cuerda? La cuerda pulsada de la guitarra clásica de este conservatorio tan chulo como suena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cuerda pulsada de la guitarra clásica de este conservatorio tan chulo como suena. ¿Por qué? La cuerda pulsada de la guitarra clásica de este conservatorio tan chulo como suena. La cuerda pulsada de la guitarra clásica de este conservatorio tan chulo como suena. ¿Este año estudias guitarra flamenca ya en este conservatorio? Claro que sí. Ah, pues entonces, ¿qué os parece si escuchamos como suena guitarra flamenca? ¡Sí! 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 Ahora vamos a presentar a los instrumentos de viento, madera. Viento, madera, porque están hechos con madera. Pero este, ¿este aquí tiene pinta de que sea de madera? No, 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 no. ¿La viento, madera? No, no, no. ¿La viento, madera? ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo sabe? ¿La ucela? ¿La ucela? ¿La ucela? Y antiguamente la flauta siempre ha sido de madera. Siempre, siempre, siempre. En la acción de madera lo que pasa es que ahora, por los nuevos tiempos, pues ya ha mejorado la texta de metal para que suena un poquito más, suena un poquito más rica el sonido, pero siempre es un instrumento de viento, madera. Pueden chocar que escuchen un poquito como suena la flauta, travesera. 2... ¿Qué es lo que está pasando? Estas ya adoráis como fue la de antes, ¿no? Bueno, ahora os voy a presentar, estos son de madera, a los clarinetes. Y se toca también con caña como el salsopón. Con esos vientos de madera, porque se echa de madera. ¿Para qué chulos son los clarinetes? Yo me quito bien. Bueno, tenemos que ir a los clarinetes. Aquí os voy a presentar, ahora os voy a presentar este instrumento, ¿eh? Esto no es un clarinetes, no es un clarinetes. ¿Por qué no es un clarinetes? Doble caña, tiene dos cañitas juntas, unidas. ¿Queréis ver cómo suena? Sí, ya que es un clarinetes. ¿Ves la caña? Sí, bonito. Pero no, es un clarinetes extraño. Pero no sé si te ha gustado tomar clarinetes. Y si lo pones en el ojo y cómo suena. ¿Qué bonito. Es lo voy, me encanta lo voy. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cómo se llama este instrumento? El fagot ¡El fagot! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Yo quiero estudiar fagot! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Oper, pompa! 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 ¡Guau, guau, guau! A mí me encantaría escucharlo todos juntos, ya que por separado sonáis tan chulos. Juntos podéis tocar. ¡Ay, qué suerte vamos a tener! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ,, muy bien. Ya, nem puedo hacer eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ir al conservatorio, hay un buen ambiente. ¡Venga! ¿Qué instrumento es? Trombón. Trombón. Muy bien. Señor, positivo, por fin, que se lo salió muy bien. Vamos a escuchar trombón. ¿Cómo suena el trombón? Me encanta. Pero, ¿y esto? ¿Por qué mueve la mano así de chulo? Es un instrumento que es de vara, es una vara telecópica y nosotros sumimos a agua de vara para poder tocar. Esto sí que son trompetas, ¿no? Pues tenéis que me la conocéis y os la presento. Siga el siguiente. Nada, que se me enfada. Bueno, entonces, esto es una trompeta, también se toca con boquillas, no es de metal, tiene tres pistones, son de plata. Vamos a escuchar trombón. Vamos a escuchar trombón. Vamos a escuchar trombón. Un paso dominio. Tiene un sonido muy, muy, muy bonito. Vamos a escuchar trombón. Vamos a escuchar trombón. Vamos a escuchar trombón. ¡Gombardino! 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 ¡Ahora sí! ¡Gombardino es la familia de la tuba! La tuba es grande. ¿Tenemos alguna tuba? Fijaros en la tuba, lo chula que es... ¡Ah! Suena todavía mejor. Ya es bonita. Viéndola así. Ya hemos terminado de presentar todos los instrumentos que hay en el seminario. A ver, a ver, a ver. ¡Qué feo! Tantos instrumentos tan chulos y se le olvida algunos que son muy importantes, que son los instrumentos de Perfus. Ahora nuestra profe Lucío nos va a enseñar algunos instrumentos. Les voy a decir que toquen mis preferidos, que son los timbalos. Vale, pero lo haremos marcando un ritmo, ¿vale? El sonido que tienen los timbales. ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Aquí, otra vez! Ya que tenemos a todos en el escenario, hay que que salgan todos. Salimos todos y les vamos a pedir que toquen todos los instrumentos juntos. ¿Vale? ¡Una, dos y tres! ¿Qué pasa? ¿Te ha sonido muy bonito? ¿A qué estamos hablando bonito? ¡No! ¿A qué me hacen estas cosas? ¿Qué? ¿Ya has dicho que toquen? ¿Se ha tocado? ¿Se ha tocado? ¿Se ha tocado solo? ¿Se ha tocado solo? ¿Se ha tocado solo? ¿Se ha tocado solo no pueden tocar? ¿Se puede, pero no suena bien? ¿Se ha tocado solo bien? ¡No! ¿De dónde se necesita? A ver, ¿qué hace falta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, un director! ¡O una directora! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Si tenéis que decirle a vuestro papá, ¡Ay mamá! ¡Yo quiero estudiar con trabajo! ¡Yo no voy! ¡Quiero estudiar en la viola! Pues tenéis el mes de abril para echar las prevenciones aquí mismo en el conservatorio. Si alguien dice, mamá hay dos sitios, no han explicado cosas, pero no sabíais cómo explicártelo. Os vamos a dar una hojita, y se los doy a los papás, y ahí se explica todo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a este pedazo de profesorado que tenemos. Que son fantásticos. Y a los colegios que han haber venido. ¡Muchas gracias! Nos vemos en septiembre del conservatorio. A ver qué instrumentos elegimos, ¿vale? Y por suerte, algunos de nosotros seremos nuestros profes. ¡Que tengan un buen día! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!